Aquí, buenas noches, aquí, aquí, este, celebrando el bautizo de mi gran amigo Wilson Macas y de la hija, de la hija Danielita Macas, Danielita Macas, aquí celebrando el bautizo que son los padrinos Roberto y María. Gracias a Dios, festejando a los lindos y que tenga bastante sabiduría el padrino a dirigir a su hija. Muchas gracias por compartir este pensamiento. Sí, buenas noches. Aquí, agradeciendo a la Virgen Santísima y a nuestro Padre Santísimo por esta noche especial que estamos celebrando sobre el bautismo de la niña, familia Macas Cali y agradeciendo a Dios y a esta humilde familia por estar presente y de parte de un tío para la bautizada que Dios y la Virgen Santísima siguen iluminando para siempre. Buenas noches. Con todos, señor, muy buenas noches. Señor, me lo agradezco, vamos a disculpar. Hoy estamos todos presentes. Continúan una fiesta, una fiesta de bautizo. Gracias a Dios. La verdad es que voy a avisar de mi nieta. Yo soy el abuelo. Yo soy el papá de Wilson Orlando Macas. Le agradezco a todos bastante. Le agradezco a ustedes, señor, que están aquí presentes. Le agradezco de todo corazón que la fiesta siga, que siga, que siga. Yo lo estoy apoyando muy bien aquí, en la familia Macas, y me gusta la organización y yo hice esta decoración. Ya, gracias. Bueno, aquí una reunión muy animada, muy bonito, como siempre hace la familia Macas, y gracias. A la familia Macas, un cordial saludo y le damos gracias a Dios, porque todo lo que han hecho ellos, posibilidad de acompañar, acompañar, invitar, no lo hacemos de hoy para mañana, sino, ¿por qué? Porque tenemos mucho amor, mucho cariño. Le llenamos de felicidad a la bautizada, a los padres y a los compadres. Gracias. Y aquí le pongo a un amigo, a un amigo cercano de la familia. Buenas noches, familia, con todo. Un feliz cumpleaños. Bueno, le agradezco aquí que mi primo me haya invitado al bautizo de su hija. Y muchas felicidades, bendiciones para su nena, para su familia, que sigan adelante, con la bendición de Dios, que todos sus sueños se cumplan. Bendiciones a toda su familia. Gracias. Soy la hija de los padrinos, y solo me queda agradecerle a mis tíos por haber confiado en mis papás, por haberle cogido de padrino a la más consentida de la casa. Gracias a todos. Muy agradecido. Es mi compadre. Un bautizo anterior que tuvo él. Muy agradecido que me tome en cuenta. Me invitó. Muchas gracias. Le agradezco de todo corazón. Y que siga la fiesta hasta cuando Dios preste. Hasta cuando podamos avanzar. Gracias y bendiciones. Muchas gracias. De todo corazón. Felicidades. Felicidades. Muchos éxitos. Y que este sacramento sea para todos. Que sea todo, todo con la bendición de Dios. Agradeciendo a las niñas que estaban bautizadas en los primeros sacramentos. Agradezco a Dios que ya han invitado los padres, los padres, los padres, los padres. Que no le vayan a los niños. ¿Usted cómo se siente aquí en la fiesta de los Maca con Cali? La nieta de Fernando Cali. ¿Cómo usted se siente? ¿Lo está haciendo bien o está mal? No, todo bien. Agradeciendo todo aquí. A los señores dueños de casa. Muy bonita la fiesta. Que todo el mundo disfrute porque está muy bien. Gracias. Bueno, ahí está la palabra del amiguito. ¿Cómo? Venga, señor Dí. Vamos por acá. Vamos con el señor Ubiña. ¿Usted cómo le está tratando aquí la fiesta? ¿Cómo estamos? Hasta mañana vacilamos la fiesta. Hasta las seis de la mañana con manda. ¿Usted va a venir o no va a venir? ¿Cómo estamos aquí con la fiesta? ¿Lo está bonito? ¿Está feo? Yo le agradezco. Gracias a todos por la invitación y mil gracias. Hasta el momento, Dios, muchas gracias. Bien atendidos y gracias al señor papá de la bautizada. Yo le agradezco antemano. Esperemos Dios mediante con la voluntad de Dios estar con bien para poder acompañarles. Muy amable. Gracias de nuestra parte de la familia Ubiña Cortés. Gracias de nuestra parte. Te vuelvo y repito, les agradezco y si Dios lo permite, estaremos con ustedes. Gracias. Bueno, está dando gracias. Bueno, vamos aquí a unas palabras para la señora. La señora, ¿cómo le está tratando aquí el bautizo? Diga una palabrita para la bautizada. Gracias, gracias por la invitación y que las niñas tengan mucho, mucho, mucho suerte. Y mucho éxito para la bebé. ¿Cómo está la fiesta aquí con la familia Cali? De la familia Cali Macas. Buenas noches, ¿cómo está? Muy divertida la fiesta. Gracias por la invitación y espero que todo disfrute. Solo una palabra que yo ya. ¿Cómo lo está tratando la familia Cali Macas? ¿Ustedes verán sí o no? Si quieres algo más, díganme nomás. Y mañana estamos esperando para la... Estamos con una fiesta más con banda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por tenernos presentes, la familia aquí. Aquí estamos disfrutando un rato, un momento ameno con la familia. Que den este lindo día. Un día de sacramento, de bautismo. Y muchas gracias y que sigamos. Gracias. Ah, sí, aquí con un amiguito más. Haciendo la fiesta, el bautizo, ¿cómo son? La familia Macas Cali. ¿Cómo lo atiende? Díganme, señor, ¿cómo está bonito? El menor está invitado para con banda. Usted me dice, para que venga, porque va el cevichito. Para que usted mismo lo delicioso, todo lo que... La familia Cali Macas lo está invitando. Usted me dirá cómo lo está atendiendo la familia. Está bonito o está feo. ¿Y para qué? Todo bonito, todo contento aquí. Gracias a la invitación de la familia Cali Macas. Muchas bendiciones para mi pana Chungulaya y para su nena. ¿Cómo lo está atendiendo la familia aquí, familia? Díganme, ¿cómo lo está atendiendo la familia? Mañana estamos con banda. Para que venga un ratito con la familia. Y se compase un buen ceviche. Yo estoy agradecido con la... Como fuiste, y le dice... Que me ha invitado este día. Todo empezado, entonces, su hija. Todo me ha invitado, todo. Gracias, gracias por compartir. Gracias, gracias. Aquí tengo mi primo Tuco. También una palabrita para la bautizada. ¿Cómo es? Y mañana estamos... Una palabrita para la bautizada. Como es su compadre, una palabrita para su hija. Bueno, buenas noches. No es mi compadre, sino que es mi hija. Aquí le doy muchas felicidades y que siga adelante con la bendición, mi Dios. Adelante, gracias. 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 Una palabrita para el padrino. El duro de la fiesta. Una palabrita para el duro de la fiesta. Me lo paren. Padre, padre. Padre, padre. A ver. Una palabrita para el duro de la fiesta. El que pone todo. El padrino. Muy buenas noches. Como yo dije antes, no. Gracias a mi hermano por darme esa confianza. Ojalá Dios mediante que no pasemos nada en esta vida. Porque es muy dura. La vida es muy dura actualmente. Yo solamente le quiero decir a mi hija, a la Daniela, que nosotros le crecimos con principios y valores de un hogar familiar. Ahí está mi esposa y yo presente y mis hijas. Ojalá Dios mediante que mi Daniela, Dios mediante siga su principio y como yo siempre le he dicho, mi amor. Más que tu tío, nos vas a contar con todo mi apoyo, mi amor. Nada más te puedo decir. Gracias. Una palabrita, una palabrita aquí para la bautizada, para el papá y para los padrinos. Como lo están tratando. Y mañana estamos de mañanita con la banda tocando aquí. Y están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez cogiendo el micrófono de parte del tío de la bautizada. Gracias a todos los amigos, al señor camarógrafo y a la Virgen Santísima, nuestro papito Dios, por dar esta oportunidad. Y que continúe esta fiesta con alegría de toda la familia, de los amigos. Agradeciendo que a Dios nos tiene con vida aquí. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Hola. A nivel de China, una palabrita para la bautizada China, para los padrinos. No manden algo que sea China. Gracias a la vacuna. A nivel de China. El esposo también, el esposo está aquí. Una palabrita para los padrinos. Vamos siguiendo la fiesta de la bautizada. Y vamos hasta el amanecer. Vamos hasta el amanecer. Una palabrita para ustedes. Gracias a ustedes que estamos bailando todo. Y mañana tenemos otra oficina, creo. Con más de prima. Usted dirá sí o no. Y vamos a seguir bailando. Con más de la familia Calimaca está unida una sola. Usted una palabrita. Agradecida con todos ustedes los presentes por estar aquí en el bautizo de mi hija. Dándole gracias a Dios que hemos culminado su bautizo. Y darle gracias a todos ustedes porque están aquí. Disfruten hasta las 6 de la mañana. ¿Qué tal mis amigos? Te habla tu amigo Chico Johnny de la 94.1 Onda Positiva. Y bueno, quiero recomendarte para todas tus fiestas Audio Master Luis Guaño. Con todos los equipos para tu evento social. Y como no, también las mejores grabaciones de RR Producciones. Ya sabes, te lo dice tu amigo Chico Johnny de Onda Positiva. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su gran amigo Luis Guaño DJ. Y en esta ocasión quiero agradecer a la familia Ambasca, a la familia Cali. Y gracias a ellos de estar aquí presentes. Y desearle muchas felicidades a la bautizada. Especialmente a los papitos de la bautizada. Y recuerda que para toda la canción estamos en orden. Así que les deseo muchas bendiciones a ustedes. Gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias a toda la familia. A toda la familia que están aquí presentes. A mis puñados, a mis hermanos. Como yo dije ese día a mi hermano Wilson. Esto es algo muy importante en la vida de Daniela. Yo la críe a la Daniela como mi hija. Con mucho valor y mucho respeto. Este es el primer paso que está dando. Que es su bautizo. Mi hermano. Él es mi hermano. Toda la vida va a ser mi hermano. Lamentablemente de hermanos pasamos a ser compadres. Y es muy limitado las cosas. No podemos decir muchas palabras que lo decimos de hermanos. Ahora lo que va a preabredecer es el respeto. Yo le doy gracias. Porque detrás de mí hay personas mayores. Que mi hermano me eligió a mí. Y yo digo gracias. Espero ser un buen padrino para mi Danielita. Porque ella sabe yo cuánto la quiero. Cuánto la estimo. Yo sí. En mi hogar. Es un hogar humilde. Pero siempre con principio. Tanto de mi esposa y de mis hijos. Y de yo que soy el cabeza del hogar. Ojalá Dios mediante. No pase nada. Porque la vida es muy dura. Actualmente. Muchas cosas se está viendo. A mi hermano. Yo solamente le puedo decir gracias. Por darme esa confianza. Para que yo sea el padrino de su hija. Ojalá Dios mediante. Que sigamos adelante. Es mi hermano. Yo lo respeto. Pero esto. Es algo muy delicado. Y muy sagrado. Porque ella. Es su primer sacramento. Ojalá Dios mediante. Como el padre dijo. Sigamos adelante. Y a mi hija. O sea. A la Daniela. Es como mi hija. Vamos para adelante mi amor. Y a mi hermano. Y a mi cuñada. A toda la familia de él. Si yo he cometido algún error. Le pido disculpas. Somos seres humanos. Pero de eso aprendemos. De los errores. Somos buenas personas. Y yo solamente le voy a decir. A la Daniela. Mi amor. Para lo que sea. Dijo el colombiano. Yo siempre voy a estar a tu lado. Mi hija. Mi Daniela. Ella. Yo la crecí. Ella es mi hija. Y toda la vida será así. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos. A el padrino. Nuestra bella bautizada. El señor Roberto Macas. Y como no. También nos acompaña. El papito de la bautizada. El señor Wilson Macas. ¿Qué le parece? También para que nos regale. Unas pequeñas palabritas. Claro. Claro. Cómo no. Cómo no. A ver. Buenas noches. Yo agradeciendo. A todos. Los que han acompañado. En estas fiestas. Hoy. Ya los que nos han acompañado. Igualmente. Son mis amigos. Les agradezco. Que vayan a estar aquí. A mis compadres. A mis hermanos. A mis amigos. Ellos son mis amigos. Los que vayan a estar aquí. Gracias a Dios. Y nada más que decir. Yo agradezco. Esta agüita de bautizo. Que ha dado a mi hermano. Mi hermano. Fue el escogido. Para ser el pañino de mí. Le agradezco. Muchas gracias. Y. Siempre vivimos así. Como familia. Como familia. Bien. Gracias. Gracias. Ok. Fuertes los aplausos. Para el papito. En nuestra bella bautizada. No sé si también guste. La madrina de la bautizada. Regalarnos una palabrita. Sí. O no. O la mamita tampoco. Bueno. La mamita está muy ocupada. O sí. Sí. Bueno. Esta vino viene a regalar. Buenas noches. Con todos los presentes. Primeramente. Muy agradecida con Dios. Por tenernos todos aquí. En la fiesta de mi hija. Y les agradezco. De verdad. De todo. Por decirlo a todos ustedes. Por que están aquí. Celebrando el bautizo de mi hija. Y le agradezco a mis padres. Por el apoyo que ellos me han dado. La familia de Wilson. También. En su apoyo. A mi cuñado Patricio. A mi cuñada Teresa. Gracias. Por prestarme su casa. La verdad. Estoy muy agradecido. Con todos ustedes. Y en especial. Con todos los invitados. Que he invitado. La verdad. Gracias. Y que disfruten de la fiesta. Y hasta las seis de la mañana. Gracias. Eso.